¿Qué tal amigos, amigos de Facebook? ¿Cómo están? Yo aquí saludándoles con todo el gusto del mundo y bueno, pues platicando con ustedes porque hay que avisar, hay que dar avisos, hay cosas muy interesantes, temas espectacularmente poderosos. Acabo de salir ahorita de una plática, de una conferencia donde estábamos hablando de la administración del pensamiento, pero algo que hay que decir, algo que hay que comentar, interesante además, es que pues hay una conferencia, bueno conferencias muy muy buenas que vienen. Les voy a dar una idea de los temas con un mensaje para ustedes, un mensaje que les ayuda, un mensaje de reflexión, de análisis y demás, pero vale la pena verdad, verdaderamente estos temas son impresionantemente poderosos. Uno de ellos, un tema que voy a dar, voy a, voy a, voy a darlos en orden de aparición primero. Lo primero que hay que ver es que voy a Los Ángeles, California, porque hay muchos amigos allá ahorita en Los Ángeles, California. Los Ángeles son las 9.22, acá también en México. Muchísimas gracias a toda la gente que se conecta. Entonces, voy a estar allá en Los Ángeles, California, otra vez en vivo, hablando de conferencias el viernes 8 y sábado 9, viernes 8 y sábado 9 de septiembre. Ahorita les voy a platicar de qué se trata, son unas súper bombas de información. Pero hay que comentar, primero les voy a mandar un mensaje de este asunto de desarrollar conciencia y luchar por una sociedad más consciente. La única cuestión que genera todos los problemas sociales que padecemos es una pésima educación mental que tenemos y no nada más en México. La pésima educación mental es a nivel mundial, por desgracia. A nivel mundial tenemos una pésima educación mental o diría yo que prácticamente no existe. La educación mental no es lo que toda la gente está conociendo hoy por hoy. La educación mental y ahí les va una reflexión a todos para que verdaderamente en México ya casi van a dormir, que se duerman con ella. Allá en Los Ángeles, California, reflexión en la súper bien y súper fuerte. Fíjense bien. El concepto de educación es algo que debe ser completamente modificado, debe ser ajustado y darle a las cosas el nombre que verdaderamente tienen. Podemos hacer un ejercicio ahorita con ustedes. Un ejercicio sencillo. El ejercicio es si a ustedes que me están viendo ahorita yo les pregunto cómo se sienten los celos, por ejemplo, cómo se sienten los celos. Pues la gente suele decir cómo enojo, ira, desesperación, ansiedad, frustración, impotencia, decepción, tristeza, etcétera. Entonces, podemos hacer una lista de todos estos temas que la gente dice que va sintiendo. Vamos en una lista de temas y entonces terminamos viendo que cuando alguien pregunta cómo se sienten los celos, me hablaron de ira. Es como si yo pregunto, por dar un ejemplo, este mamífero gigantesco que vive en el océano y pesa 30 toneladas y es de color azul y me contestan un cacahuate o una maceta. No es la contestación, no es una ballena. Entonces, de la misma forma, cuando yo pregunto, por ejemplo, cómo se sienten los celos. A ver, cómo se sienten los celos. Bueno, la gente dice con enojo, con ansiedad, con desesperación, con miedo, con decepción, con tristeza. Pero la tristeza es una emoción conocida. La tristeza se siente y se sabe que es tristeza. Y la frustración es una emoción conocida que se sabe que es frustración. Y la envidia se sabe que es envidia y la impotencia se sabe que es impotencia. Entonces, no me contestaron celos. Si se da usted cuenta, no se contestó sobre cómo se sienten los celos. Me dijeron cómo se siente la ira, cómo se siente la tristeza, cómo se siente la decepción. Me dijeron que cuando una pareja te pone el cuerno, sientes decepción, sientes ansiedad, sientes... Ya, listo. Ya, ya funcionó. Perdón, fue una pausa. Ahora sí, falló aquí la red de internet, pero no importa, nos seguimos donde vamos. Sí, nos seguimos donde vamos. Ahí va. Entonces, decía yo, miren, si vuelve a haber una pausa, no se desconecten. Inmediatamente va a funcionar. Pero yo espero que ya no haya pausas. Fíjense bien, entonces decía yo que los celos en realidad no son una emoción. Los celos son un concepto intelectual, son un concepto racional con el que queremos decir cómo nos sentimos a causa de una pareja, tal vez de una traición amorosa de una pareja. Entonces, pero los celos, tal como emoción, no existen. Eso es algo que hay que dejar claro. Entonces, fíjense con cuidado. Si los celos no existen, porque en realidad es así que no existen los celos, como emoción, como emoción, como concepto sí. En realidad lo que existe es una serie de emociones negativas, una serie de emociones negativas que me provoca el problema del fraude o traición amoroso de la pareja. Así como esto hay confusiones, hay confusiones importantes, interesantes. También el cerebro nos juega malos rollos en cosas que no vamos entendiendo con claridad. Por ejemplo, si alguien piensa que puede ser superior por la cantidad de dinero que tiene, entonces está queriendo sumar bicicletas con manzanas, por dar un ejemplo. Y no se pueden sumar tres bicicletas más dos manzanas. ¿Cuánto es? Usted dígame, ¿cuánto es dos bicicletas más tres manzanas? No se pueden sumar. Son conjuntos de objetos diferentes, base de las matemáticas. De la misma manera, entonces, nosotros todos, los seres humanos, vamos por la vida con una serie de confusiones intelectuales, emocionales y demás, que generan una enorme cantidad de problemas sociales. Estos problemas sociales tienen que ver con la poca o nula, porque lo he dicho siempre así, nunca, nula educación mental. Y es donde viene el ajuste del concepto de educación. Fíjese bien, así como a los celos, como los celos no existen como emoción, porque las emociones son ir, ansiedad, desesperación, tristeza, frustración, impotencia, más, no tal emoción llamada celos, así como esto es así, en educación se confunde con conocer las normas de conducta sociales. Es decir, si una persona se sienta en una mesa a cenar, en una cena de gala, y hay varios cubiertos y varias copas, tiene que saber usar los cubiertos y saber usar las copas. Eso se llama y saber que no se come con la boca abierta, saber que hay que acomodar la silla cuando te levantas, decir por favor, gracias, buenas tardes, primero usted, después de usted. Entonces, esto todo la gente le llama educación. Solamente que es un problema porque la educación no es esto a ciencia cierta. Esto tiene su propio nombre, así como ira tiene su nombre, la ira, y celos es un concepto intelectual. Esto tiene su nombre y son normas de conductas sociales, normas sociales de conducta. No puedes comer con la boca abierta, no puedes eductar en la mesa, tienes que saber usar los cubiertos, te tienes que saber vestir adecuadamente para la ocasión, tienes que entender por qué se viste adecuadamente, el por qué de las cosas. Entonces, todo esto se llaman normas sociales de conducta, no educación, no educación, y la gente le llama educación, y son normas sociales de conducta. Por otro lado, si analizamos la universidad, dar el conocimiento, el tomar el conocimiento en una universidad no es educación, eso es cultura, eso es cultura, la persona se está haciendo culta, la persona tiene cultura, más no educación, la persona está preparándose o preparada académicamente, más no tiene educación. Ahora, más aún, más aún, cuando una persona controla sus emociones, cuando una persona verdaderamente hablamos de una persona educada, una persona educada, una persona educada, es esa persona que logra perfectamente bien el manejo de sus emociones. Cuando una persona logra perfectamente bien el manejo de sus emociones, de tres cosas básicas, emociones, deseos y placeres, entonces tiene un placer educado, emociones educadas, un deseo educado. Y el deseo educado no lo va a poner nadie por encima de un derecho humano. Eso es un deseo educado, no lo van a poner por encima de un derecho humano. Entonces, el deseo, como las emociones, no las puedes soltar a que vivan de manera silvestre, de manera salvaje. Las emociones no las puedes dejar vivir salvajemente, las tienes que educar. Y las educas a través de la razón. Este control, este, esta trascendencia emocional negativa, esta evolución emocional negativa, esta mejora de tu mundo psicológico, es el verdadero mundo de la educación. Cuando se confunde mucho la gente, cuando una persona, no sé, un hombre le abre la puerta del coche a la mujer, le abre la puerta de la casa, este, la trata de manera amable. Igual la mujer al hombre. Eso es amabilidad. Ama, son personas amables, no educadas, sino amables. Entonces, hay amabilidad, hay reglas de conductas sociales o reglas de etiqueta, dependiendo. Hay cultura, hay preparación académica, hay profesionales o preparación profesional. Entonces, estos conceptos, todos, todos, se están equivocando con educación. Y la verdadera educación es este manejo correcto del mundo emocional. Ese manejo del mundo emocional y del mundo del deseo. ¿Cuánta gente quiere a fuerza ajustar la vida a sus deseos? Cuando lo que tenía que hacer era, era ajustar sus deseos a la vida. No intenten ajustar la vida a sus deseos. Sus deseos son los que se tienen que ajustar a la vida, porque además no queda de otra. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, los cursos que doy, que son las técnicas para evolucionar la conciencia, porque verdaderamente hay que entender que el mundo de las emociones es hermosísimo y se vale sentir y se puede sentir profundamente, pero las emociones educadas, las emociones que son autorizadas, digamos así, por la razón. Si las emociones son autorizadas por la razón, entonces las puedes explayar. Y esto además se llama congruencia. Si no, te vas a arrepentir todo el tiempo, vas a sentir culpa todo el tiempo, porque tu vida no la pueden dirigir las emociones. Las emociones son una especie de niños en el sentido de inexpertos y además ciegos o con los ojos vendados. Esas son las emociones. Tú no puedes desbocadamente en un pulso emocional, por dar un ejemplo, y nada más por emoción tomar decisiones, porque vas directo al error. Las decisiones toman la razón. Y además, después de que la razón actúa, las emociones van a ser hermosísimas, porque además tienes la tranquilidad de sentirte bien. Pero luego profundizaré en esos temas, porque para alcanzarnos fuerte, el día domingo 3 de septiembre, domingo 3 de septiembre, el mismo día, hay dos conferencias diferentes, pueden venir a cualquiera de las dos. El domingo 3 a las 11 de la mañana, iniciamos nivel básico, arrancamos nivel 1 de técnicas de evolución de conciencia, técnicas de desarrollo interno. Pero unas técnicas de desarrollo interno muy fuertes, muy fuertes, muy claras, muy concretas, muy directas. Les llevo personalmente de la mano a esta introspección maravillosa de verdadera espiritualidad, donde vamos a trascender el mundo de las emociones negativas. La gente puede alcanzar niveles verdaderamente óptimos a nivel emocional. Es una cuestión maravillosa entender cómo puedes elegir cómo sentirte. De tal manera que el budismo tiene razón en esta frase que dice, vivir las experiencias que la vida nos da es obligatorio. Cómo te sientas, si sufres o eres feliz, es opcional. Vamos a entender por qué es cierto eso. Vamos a entender por qué puedes manejar tu vida perfectamente bien, pero con técnicas específicas, con soporte científico. Van a aprender cómo funciona perfectamente bien el cerebro, cómo produce la mente, cómo se genera la conciencia y cómo la conciencia puede intervenir a la mente para corregir los pensamientos. Y si corregues los pensamientos cambian las emociones. Es una cosa maravillosa. De verdad, a las pruebas me remito. Entonces esto va a ser el domingo 3 de septiembre, 11 de la mañana. Nada más va a ser de 11 a 2. Para que si tienen algo que hacer en el resto del día, adelante. Domingo 3 de septiembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Repito, domingo 3 de septiembre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Es una super conferencia. Y terminando, a las 4 de la tarde, de 4 a 7, si otra persona quiere venir, vamos a hablar de la intuición. ¿Qué es la intuición? ¿Cómo funciona la intuición? ¿Por qué debes confiar en la intuición? Es una cosa impresionante. Es la ciencia de la intuición humana. La ciencia de la intuición humana. Eso va a ser ese mismo domingo 3, pero a las 4 de la tarde. Y luego, la super sorpresa de las dos bombas de conferencia que voy a dar allá en Los Ángeles, California. A todos mis amigos de Los Ángeles, los saludo con mucho cariño. Ya vi gente de Los Ángeles conectada por ahí. Ahí tenemos ahorita, bueno, Yme Muñoz desde acá de México. Carlos Miguel Ramírez Aldaña se está agregando. Trini, José Luis, saludos. Allá están también en Los Ángeles. De la O, Gabriela, saludos también allá en Los Ángeles. Tessy, saludos. Marisol López. Toda la gente que se está conectando. Muchísimas gracias a todos los que dan seguimiento. Les repito, voy a estar en Los Ángeles, California, el viernes 8. Viernes 8 de septiembre. Y voy a dar una super conferencia. Las relaciones consigo mismo. Las relaciones contigo mismo. Si tú crees que te relacionas solamente con la gente y eso es falso. Te relacionas contigo también. Las relaciones contigo mismo son espectacularmente graves si no las conoces. Son de mucho poder. Te pueden hacer crecer impresionante en tu mundo interno. O te puede destruir. La mente es un monstruo maravilloso, extraordinario, pero también peligroso. La mente puede destrozarte completamente, sutilmente y sin que te des cuenta. La mente te puede destrozar aunque te vaya bien en la vida. Fíjate bien, si triunfas económicamente y te puedes comprar un coche, te puedes convertir en una entidad mental soberbia, presuntuosa, con complejo de superioridad, engreimiento, por dar ejemplos, orgullos malentendidos. Entonces, ni siquiera si te va bien en la vida garantizas una estabilidad psicológica adecuada, un crecimiento espiritual. No es así. Para eso necesitamos introspectar. Entonces, puedes llevar la vida en las dos vías. La vida material y prosperar económicamente y además tener la espiritualidad perfectamente bien montada. Es una maravilla. Entonces, esas relaciones contigo mismo es entender por qué mucha gente a veces está escéptica de sí misma. No cree en sí misma. ¿Sabes qué? Eso se da por las relaciones consigo mismo que no se entienden porque tenemos una dualidad mental. Si no, fíjate bien, cuando en las noches tú te acuestas a dormir, apagas la luz, se enciende un diálogo interno, un diálogo que empiezas a escuchar. Ahí vemos una dualidad porque tú escuchas como le dije, me dijo, le dije, me dijo, le dije, me dijo. Sí, pero hay una parte que está hablando y no podría existir esa parte que habla si no hay una que escucha. Y a veces la que escucha le contesta. Esta dualidad se relaciona consigo mismo en la parte interna. Entonces, cuando tú dices mentiras, por darte un ejemplo, no solamente puedes quedar mal en el mundo material con la gente. Estás quedando mal de inmediato contigo en esas relaciones contigo mismo. Por eso hay gente que vive escéptica de sí, decepcionada de sí misma, insegura de sí misma, no confía en sí misma. Entonces, todo esto se da a partir de las relaciones consigo mismo, pero además intoxica tu vida. Porque intoxica tu vida, porque además estas relaciones consigo mismo que ya te van afectando internamente, además de esto, piensas que el resto de la población es igual. Entonces, si tú no puedes creer en ti, no puedes creer en la gente. Y todo esto tiene un porqué, una manera de estar, un rollo. Por eso, viernes 8 de septiembre a las 7 de la noche, allá en Los Ángeles, California, voy a estar en el Hotel Double Tree. Allá voy a estar con estas conferencias interesantes. Y también, también vamos a estar el sábado, ese es el viernes 8. Y el sábado 9, sábado 9, voy a dar allá en Los Ángeles, California, esta super conferencia que va con todo, con todo verdaderamente. Las técnicas de evolución de la conciencia. Técnicas, técnicas para el crecimiento mental espiritual. El mental espiritual, no el material animal. El mental espiritual que es súper importante. Este mundo de técnicas donde van a entender lo mismo que dije en México. Desde cómo funciona el cerebro, cómo se conectan las neuronas, cómo se produce la mente, por qué existen las emociones. ¿Por qué la genética en nuestra especie diseñó las emociones? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo las mal usamos? Entonces, todo esto, todas las técnicas, desde el conocimiento objetivo, la introspección, cómo se realiza. Yo los voy a llevar de la mano, voy en vivo para allá. Los voy a llevar de la mano, de la mano a una introspección que les va a desarrollar la conciencia. Fíjense bien, tienen que aprender a ir más allá de la mente que tienen. O sea, el nivel de paradigmas y creencias que están manejando hoy provoca su calidad emocional de vida. Si ustedes pueden y quieren trascender esa calidad emocional y vivir cada vez mejor, en más plenitud, más seguridad, más felicidad, más confianza, más fortaleza, más libertad. Lo que necesitan hacer no es cambiar la vida, sino cambiar su sistema de pensamiento. Y eso es lo que les voy a enseñar a hacer paso por paso y llevados de la mano. Por eso voy a estar allá, en Los Ángeles, California, el sábado 9 de septiembre. Esta conferencia va a ser a las 5 de la tarde, de 5 a 10, en Los Ángeles, California. Pidan informes de Los Ángeles. Ahorita el teléfono que voy a mandar es para Los Ángeles, California. Ah, ¿ya lo están posteando? Ok, perfecto. Ya está posteado por ahí. De todos modos, se los doy. Es 1-800-222-6932. 1-800-222-6932. En Los Ángeles, California, para que ustedes puedan asistir allá. Son bombas de conferencia y los voy a llevar de la mano. En serio, verdaderamente. Se van a sorprender. No soy nuevo en esto. Tengo muchos años haciéndolo. Tengo todo el soporte científico, técnico, neurocientífico, para que una persona pueda trascender su nivel de pensamiento. Y cambiar, obviamente, sus emociones. Y, por tanto, cambiar su conducta. Entonces, todo es para bien, todo es para mejor. Entonces, repito una vez más. Viernes 8, sábado 9 de septiembre. Estoy allá, en Los Ángeles, California, con todos mis amigos. Y acá en México, el domingo 3 de septiembre, dos súper, súper conferencias. La primera, todo el curso técnico de evolución de conciencia nivel 1, para que arranquen de cero. Es para todo público. Nadie tiene que saber algo. Es para todo público. Yo me encargo de explicarles perfectamente bien y de la mano y de contestar todas las preguntas que tengan. Y el mismo domingo 3 de septiembre, aquí en México. Domingo 3 de septiembre, aquí en México. La número 1, el nivel 1 de conciencia. Y a las 4 de la tarde, la conferencia de la ciencia de la intuición. Todo sobre la intuición humana, cómo funciona. Espero que les haya gustado la plática. El consejo que les mandé. Espero que les haya gustado mucho. Así es que, pues yo me despido de ustedes. Les dejo también teléfono acá en México para toda la información que quieran. Es el 63630050. 63630050. Es muy sencillo. Muchísimas gracias a todos, a todos. Les mando un saludo a todos mis amigos. Phoenix también, que se están conectando allá. Saludos a la gente de Phoenix, Arizona, que me sigue mucho. San Diego también. Hay muchas partes. Saludos a todos. Gracias y nos vemos en la próxima.